Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 98.7 a 12 Sobre descomposición factorial En este video vamos a mostrar la forma de factorizar trinomios de la forma x a la 2 más bx más c Para factorizar este tipo de trinomios se debe seguir el siguiente procedimiento Pausa el video y lea con cuidado cada uno de estos pasos Para que se entere mejor de cómo voy yo a solucionar los siguientes ejercicios El primero de ellos lo voy a hacer aquí en esta parte Los otros los voy a hacer en otra página El ejercicio 7 dice que factorice el trinomio y a la 2 menos 9y más 20 Observamos que este trinomio ya está ordenado Y está ordenado de la forma requerida Esto es en forma descendente respecto de la letra Comenzamos a factorizar, abrimos dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término La raíz cuadrada de y a la 2 es y, y a la 1 Cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a una potencia dividimos el exponente entre 2 Ahora hay que escribir los signos que separan los términos en cada uno de los binomios El signo que separa los dos términos en el primer paréntesis Es el mismo signo del segundo término del trinomio En este caso el signo menos El signo que separa los dos términos en el segundo binomio Es aquel que se obtiene al multiplicar el signo del segundo término por el del tercero Menos por más, menos Dieron signos iguales Entonces, de acuerdo con 6 Se buscan dos números cuya suma sea el coeficiente del segundo término Esto es, que la suma sea 9 Y el producto 20 Los números buscados son el 5 y el 4 Porque es 5 por 4, 20 Y 5 más 4, 9 Uno se concentra para buscar estos números En los que producen el tercer término Escribimos el mayor de los números en el primer paréntesis Y el otro en el segundo paréntesis Esta es la forma factorizada de este trinomio Ahora, el ejercicio 8 El ejercicio 8 Pide factorizar O descomponer en dos factores El trinomio X a la 2 Menos 6 Menos X Ese trinomio no está ordenado Entonces, primero Hay que ordenarlo En la forma requerida Esto es en forma descendente Entonces, primero escribimos X a la 2 Luego menos X Y por último, menos 6 Ahora sí, comenzamos a factorizar Abriendo dos paréntesis Escribiendo en la parte izquierda de cada uno de ellos Esto es el primer término de cada binomio La raíz cuadrada del primer término del trinomio Luego los signos Menos Menos por menos Más Dieron signos distintos Entonces, buscamos dos números Cuya diferencia sea el coeficiente De la X O sea, que sea 1 Y el producto 6 3 por 2 6 3 menos 2 1 Entonces, esos números cumplen con los requisitos Así que el mayor de ellos escribe en el primer paréntesis Y el otro en el segundo paréntesis Esta es la forma factorizada de este trinomio En el ejercicio 9 Debemos factorar o factorizar El trinomio X a la 2 Esto se llama trinomio porque tiene tres términos Menos 9X Más 8 El trinomio ya está ordenado En la forma requerida En forma descendente Entonces se comienza a factorizar Abriendo los dos paréntesis Escribiendo en la parte izquierda de cada uno de ellos La raíz cuadrada del primer término del trinomio Luego los signos Menos por más da menos Dieron signos iguales De tal forma que se buscan dos números Donde la suma sea 9 y el producto 8 8 por 1, 8 8 más 1, 9 Los números buscados son el 8 y el 1 El mayor de ellos se coloca en el primer paréntesis Y el otro en el segundo paréntesis Ejercicio 10 Factorice el trinomio C a la 2 Más 5C Menos 24 ¿Ya está ordenado el trinomio? Si En la forma requerida Si Entonces se comienza a factorizar Se abren dos paréntesis Yo digo que en la forma requerida Porque es que eso también se puede ordenar de otra manera Que es en forma ascendente Pero nosotros necesitamos es tenerlo Ordenado en forma descendente Bueno entonces en el primer Perdón En cada uno de los paréntesis En la parte izquierda Que va a ser el primer término de cada binomio Escribimos la raíz cuadrada del primer término del trinomio Luego los signos Aquí escribimos el signo del segundo término del trinomio Que es positivo Luego multiplicamos el signo del segundo por el del tercero Más por menos Menos Ese va a ser el signo que separa los dos términos En el segundo paréntesis Dieron signos distintos Aquí dio signo más Y aquí dio signo menos Entonces se buscan dos números Donde la diferencia sea 5 Y el producto 24 12 por 2 24 Pero 12 menos 2 da 10 No da 5 Entonces esos números no son los que estamos buscando A ver otros que den 24 8 por 3 24 8 menos 3 es 5 Entonces esos números Si son los requeridos Escribimos el mayor de ellos en el primer paréntesis Y el otro En el segundo paréntesis Así que esta es la forma factorizada De este trinomio Si nosotros multiplicáramos este producto notable Obtendríamos este trinomio Hagamos el ejercicio 11 Donde nos dan el trinomio x a la 2 Menos 3x Más 2 Nos dan un trinomio ordenado De la forma requerida Entonces comenzamos a factorizar Abriendo los dos paréntesis Escribiendo en la parte izquierda De cada uno de ellos La raíz cuadrada Del primer término del trinomio Luego los signos Son iguales Buscamos dos números Donde la suma sea 3 Y el producto 2 Dos por uno Dos Dos más uno Tres Los números buscados Son el dos Y el uno Así que x menos dos Por x menos uno Es la forma factorizada De este trinomio A ver ¿Qué forma tiene esta expresión algebraica? Es una suma de términos Este Este Más este Más este O sea A x al lado Se le suma Menos 3x Y luego se le suma 2 Y ahora ¿Cuál es la forma general De esta expresión Que tenemos aquí? Es un producto O sea Toda la forma general De esta parte derecha Es un producto De este factor Por este factor Por eso es que se dice Que esta es la forma factorizada Aunque estas dos expresiones algebraicas Son equivalentes Pero tienen formas distintas Ejercicio 12 Aquí hay que factorizar el trinomio A a la 2 Más 7a Más 6 El trinomio ya está factorizado Entonces abrimos los dos paréntesis Escribimos La raíz cuadrada De a la 2 Que es a En la parte izquierda De cada paréntesis Luego los signos El signo en el primer paréntesis Va a ser el signo del segundo término O sea positivo El signo en el segundo paréntesis Se obtiene al multiplicar El signo del segundo término Por el del tercero Más por más Da más Dieron signos iguales Ambos son positivos Entonces se buscan dos números Donde la suma sea 7 Y el producto 6 6 por 1 6 6 más 1 7 Así que los números buscados Son el 6 y el 1 El mayor de ellos Escribe en el primer paréntesis Y el menor En el segundo paréntesis Así que la forma factorizada De a la 2 Más 7a más 6 Es A más 6 Y este binomio Que multiplica Al binomio A más 1 El segundo paréntesis El segundo paréntesis El segundo paréntesis El segundo paréntesis El segundo paréntesis